¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a apagar Así está apagado Ya no saldría de aquí Tienes que hacerlos de la manera más rápida posible Y... Cámara Cámara monitos ¿Qué estos wey no tienen coche? Cámara putos Dejen marco el lugar en el mapa No la lleve El remolque Está... ¿Cuánto remolque mamones? A la verga ¿Y el remolque? ¡Hasta Juan de la Ñonguísima! Va, cámara Vámonos Vean mamón No, lo culero gente Desde que... Aquí en GTA con busco del pito ¡Ugh! Bueno, no tan del pito Bueno, sí, la verdad Sí, a veces me estrello Y si este es mi coche Está medio pija Pero ustedes saben El recorte de presupuesto Me pagan bien ¡Ugh! Casi me estrello Por otro lado de la verga Nunca... Nunca... Bueno, lo que llevo ahorita Que no es mucho jugando GTA No mames Poner este... LOL ¡Con eso me pierden el...! ¡Ah verga! Me estrelle, no mames Me carga la mierda Le voy a poner bien el pinche mapita gordo Mídate, subnormal No, no sé No, me voy a tomar mi compañero aquí ¡Ah no! Es que el marico va por abajo Yo voy por acá ¡Ugh! ¡Órale mamón! Se voy a llegar... Que se voy a... Espero llegar No, 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 no Llegué al mismo tiempo Pero está esta cosa de la mierda Pinche... Remolque gordo No mames Está bien cabrón Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá ¡Ugh! No mames, no mames, no mames ¡Ugh! LOL No mames, es que pinche... O sea, pinche coche está súper... Súper este... Súper culero O sea, no frena bien Y todo Ustedes saben, ¿no? Ya que... Alfa o alguien de ustedes me enseñan ese dinero marrano O sea, no el pedo Tendré un pinche Lamborghini chingón Si es que hay los Lamborghini aquí, perra Ya, ya... ¡Quítate, mamón! Se me pone sena de alta Aunque no le digan miedo de los carriles, no, pero... Ya vale, vale Nada, mi compañero ya se fue de cámara, monito Bueno, monito, ¿no? Cámara, carrito Ya han trago faros, gente, qué pedo Bueno... Son unos pequeños llegues, no... No es para tanto A huevo, salimos a carreteras y sin luces No mames, qué pinches malos somos ¿Dónde maten a ese pendejo? Y los otros tipos, qué pedo Que no veía... En el estado... No... Bueno, no va tan lejos el cabrón ¡Vamos, verga! ¡Bien! ¡Quité ese puto hoy! ¡Andale, van a dar haciendo el mamón! ¡Órale, putos! ¡Adiós! 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 ¡Lol, perdón! Lo siento De repente, cuando hay tráfico así súper intenso Me siento en burnout No sé si es que una vez jugaron porno Pero estaba chingo ¡No mames, güey! Afortunadamente no tengo que pagar por la gasolina en esta mierda Esto está jugando el pito Ay, perdón Por andar viendo en la pantalla ¡No siento! ¡Ah, mamón! Me estás esperando, güey ¡Bien! Eso sí es un equipo ¡Joder, perra! Ya se fue ¡Vamos, vamo, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya vamos a llegar! ¡Uy, qué bonito coche! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cámara, güey! Tenemos que robar el remolque Pero si vas primero Y te van a abusar Vamos a valer pito Eso me recuerda Que no compré balas Hijo, tu pinche Pinche pendeja Madre pinche Ya pendeja Una direccional Idiota Ay, no sé si este es el Clexo Se me olvida que es el Clexo ¡Cámara, cámara, 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 cámara! Lo olvidé Ay Acá ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Bien Nice Espero que no haya ¡Lol! Precisamente lo que espero que no Haya y ahí Pero yo es lo primero que hay ¿Dónde? Entonces díganme Yo me lo chino Bueno, la verdad no ¿Me iban por atrás? Ay, no Déjame cubro Si su carrito todo Todo Te deben ir No mames Lo que me quedan estos tipos es que salen de huevos O sea Los vientos ya Llévatelo 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 Corre, 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 corre Llévatelo Llévatelo Sí, blanquito Así, al verde Más bien Vámonos, vámonos, vámonos VEGA Me lo llevé de corbata Ni pedo Vámonos Hijos de puta Corre, vámonos Vámonos Denle, denle Pisenle, pisenle Pisenle, pisenle Pisenle, pisenle Quítate, idiota Quítate Vámonos, vámonos, vámonos 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 ¿Quién estáis parando? Aquí, date estupida Vámonos Vámonos No mames Ya, que empecé a conducir el pito No me punche en la llanta Ya valiste Muere 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 Hijo de puta Verga Me estrellé No mames, me van a abusar Cámara carrito Dale, dale, dale Verga Corre, corre, corre Corre, corre Bien campeado carnal Uhhhh No mames Aquí se dan cuenta Que bajo presión Manejo de las Minches Postes omnipotentes Güey La mierda Con el coche Que se conduce de lano En la tierra Hijos de su puta madre Me van a abusar No puede ser Uhhh Ya deja que avance el puto Ya no avanzó Bien A huevo Vientos Estamos chingones Estuvo mamona Estuvo rápida Creo que fue más del trayecto Que realmente De la partida en sí Pero no fue tan mal Fue chida Y bueno pues este Se me fue el video de Grand Theft Auto En el canal Y espero ni más Y bueno pues Soy Ryu Hasta el próximo Hasta el próximo Si Estuvo iento